... Ahí está los heladitos... Ahí le traigo los heladitos... ... 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 dame el mas barato para el viejito de mi mira porque esta hablando ahi tengo sandwich, pachucas, garajas con crema y vasitos yo quiero el mas barato quiero el pachuca cuanto vale el pachuca? mira y este como son? asi es el lazo solo por la cancion nos va a dar para caras mas barato dame 3 termos